La gente que vive pensando en lo finito, vive para vencer a los demás, pero la gente que piensa en lo eterno, vive para vencerse a sí mismo. Hoy, no te afanes que de nada sirve, nada cambia. La noche se hizo para descansar, para recuperarse, para retomar las fuerzas, para retomar el ánimo y la fe. De nada sirve llorar ahora y seguir en la angustia. Por favor duerme, desenchufa tu ansiedad y descansa hoy. La mente es mucho más caótica que la propia realidad. Y por favor, no te anticipes a tu derrota, habla solamente de victorias. Tú eres tu mejor aliado, ya que suficientes enemigos tendrás que vencer como para que hoy seas tu propio verdugo, ¿sabes? Vive la victoria primero en tu mente, luego en tu corazón y haz la realidad en tu espíritu. Las guerras planeadas son las que se ganan, no puedes pensar en reinventarte si te abandonas, hermano. Contágiate de los soñadores, de los atrevidos, de los valientes, de todos. Por favor, deja de pensar que nadie te ama, que nadie te valora. Mejor levántate, pero mejor levántate pensando, pero sobre todo creyendo que hoy algo bueno te va a pasar. Que alguien ya está pensando en ti, que quiere bendecirte y que así será. Espera la lluvia temprana porque pronto verás todo reverdecer. Los frutos serán multiplicados y la cosecha será tan abundante que tendrás que romper los muros de tus propios lagares. Primero la fe, después las señales. Dios ya tiene un plan perfecto para ti, es perfecto para ti. Él no falla y jamás llega tarde. Descansa.